¡Suscríbete al canal! El señor José Rodríguez Irizarry, buenos días. Buenos días a todos ustedes y al público que nos escucha en esta mañana. Bueno, José Rodríguez Irizarry es la persona que inició este movimiento para recoger, para agrupar 100.000 peticiones formales ante la Casa Blanca a través del portal We the People, que tiene la Casa Blanca como mecanismo oficial para hacerle peticiones al presidente Barack Obama. ¿Cuándo comenzó todo esto? ¿Y cómo surgió este movimiento? Porque esto lleva un tiempo, ¿no? Sí, o sea, cuando decimos todo esto, yo fui el que inicié la petición en la plataforma de la Casa Blanca. Exactamente. Yo estaba en mi casa una mañana, justo después de un par de días, posiblemente, después de que Donald Trump fuera electo. Vi que había muchísimos estatus en mi círculo. O sea, que esto no lleva más de un mes, ¿no? No, no. Es que comenzó el 11 de noviembre porque hay un total de 30 días para conseguirlo. Ok, ok. Este, veo que hay muchos estatus, mucho movimiento en mis redes sociales a favor de la escarcelación 2K, muchos estatus que incluso son, muchos tienen hashtags y son privados. O sea, que el mensaje está llegando a esos círculos de redes sociales, pero no está llegando a más. Entre los amigos. Exacto. Entendí la necesidad que había, este, y que había el momentum para ser algo un poco más contundente y eficiente. ¿Y estabas una mañana navegando en tu, en la internet? En el internet, un, creo que fue un sábado o un viernes, estaba en mi casa y simplemente me dio con la idea. Me acordé de que existía esa plataforma, de que los requisitos subieron, pero que se puede conseguir, si es el caso de Oscar López Rivera, que tiene tanta contundencia. Pero no me gustaría decir que yo no comenzó ningún movimiento. No, 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 claro. Y lo digo con el respeto a todas las personas que aportaron, este, de que yo tuve la idea de esa, de esa petición. Personas que tras bastidores enviaron cartas, le escribieron a políticos, le escribieron a figuras de renombre y fueron las que nos unimos para lograr esto. Cada persona que desde su Facebook diariamente compartía la petición, todos y todas son artífices de lo que fue esto. Que de por sí es nada. Es simplemente haber logrado 100.000 firmas y ahora es que empieza la verdadera presión con eso como ficha. Claro, pero ciertamente tu acción, que podría ser, podría haber sido en ese momento poco importante, que fue abrir una aplicación, abrir una petición. ¿Cómo logró en tan poco tiempo convertirse en un movimiento más dentro de la lucha por la liberación de Oscar López? Este, porque ciertamente, pues tú tienes acceso a los medios, nosotros recibimos tus comunicados, etcétera. Tú has estado envuelto en otros, en otros movimientos. Pero, pero logró una, una, se, se, logró, logró esparcirse de una manera rápida. Sí, yo creo que hay que, que los movimientos que llegaron hasta, para, para que a uno le diera la idea de poder hacer esa petición, como lo de las mujeres que iban ese casi todos los domingos al, al puente de dos hermanos, este, las distintas profesiones. Son las personas que han puesto su integridad física, este, en, en, en juego para lograr esto. Han creado conciencia, yo creo que como pueblo tenemos una sed de justicia en este caso, de que cualquiera que sea nuestra percepción sobre lo que hizo o no hizo Oscar, ya por lo menos la gran mayoría podemos estar de acuerdo con que ha cumplido el tiempo que, que se le requirió. Este, que para este, que federalmente para este tipo de delitos sean hasta un, hasta 20 años de cárcel y Oscar lleva ya 35 presos. Y que no es difícil, ni no es, quizás hasta de sentido común, la idea de, de unirse a esto. A la misma vez, es increíble que tras la existencia de la petición ha comenzado, eh, muchísimas contracampañas, de lo que yo llamo desinformación, de hablar de que él es un terrorista, de que él mató gente, de que él puso bombas, y ni siquiera el mismísimo gobierno federal lo acusó ni lo condenó por ningún delito criminal, o sea, ningún delito violento es a lo que me refiero. Y, y yo creo que esas han sido campañas de desinformación que, que ha probado de que hay gente que se ha tenido que movilizar aún cuando está en contra de estas ideas. O sea, vamos a explicarle un poco a la gente que es el portal We The People. Ok. Este, eh, porque estamos hablando de un mecanismo oficial que creó la propia Casa Blanca. Sí, esa es la importancia yo creo, ¿verdad? Que tiene esta petición, que no es simplemente una que después uno usa como ficha, sino que el mismo gobierno de Estados Unidos desarrolló esta plataforma con la idea de escuchar el clamor de ciudadanos y ciudadanas americanos. ¿Sobre issues? Sobre cualquier tipo de issue que tenga que ver con derechos civiles, con justicia, con política pública, y pues, de hecho, cuando comenzó, eran, yo creo que eran 25.000 o 50.000 el requisito, no requería que uno confirmara el email, o sea, ellos han subido los que son los estándares y los requisitos para cumplir, por lo que fue un esfuerzo casi doble. Ese portal se creó bajo, 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 bajo la administración de Obama. No recuerdo si fue 2008, 2012, ese primer cuatrienio, fue luego. Yo creo que fue 2012 que comenzó. Y cuando habla de los estándares, cuando uno accede al portal, de hecho, todavía se puede... Sí, sí, güey, eso es un mensaje muy importante, la petición sigue abierta hasta el 11 de diciembre, así que todas las personas que nos escuchan que aún no hayan firmado y confirmado su firma, pueden hacerlo. Ya la petición, de hecho, va por 104.400 firmas. A esta hora. A esta hora, antes de comenzar la entrevista. Hay una meta de 100.000, pero no hay un límite. Mientras más personas sean... No hay un mínimo. No hay un mínimo. No, no, no. Ni un máximo. No hay un máximo. No hay un máximo. Mientras más personas sean, mejor. O sea, nos sirve de una mejor ficha. Claro. Entonces, el portal We the People lo crea Barack Obama dentro del portal de la Casa Blanca para viabilizar reclamos de grupos de ciudadanos sobre diversos issues y hacer reclamos directos, pero establece el requisito de que tienen que lograrse 100.000 peticiones, sobre todo sobre cualquier issue en particular. Y la gente que firma tiene que validar su identificación, su identidad. Y nosotros entendemos, y cuando digo nosotros, me refiero a un grupo que trabajamos estos transbastidores, entre los cuales estuvo Mari Marina Arbaez, Flavio Cumpiano desde Washington D.C., Graciela Rodríguez Martínez, que también es periodista. Eso fue algo que se dio de manera bien natural. Gente que tiene influencia, gente que sabe mover muy bien. Este, nosotros siempre entendimos que la importancia, verdad, que tenía de mover esto de manera eficiente y fue parte de lo que... Y la cosa, la gente tiene que identificar, tiene que validar su identidad. Nosotros entendíamos que había, que ya estaban las firmas hace tiempo, pero que conocemos de mucha gente. Ah, yo firmé y le preguntábamos, ¿usted confirmó su correo electrónico? Y cuando verificaban, no lo habían hecho. Entonces, era casi un esfuerzo doble en ese aspecto. O sea, que la gente, la gente tiene que, tenía que validar. Yo creo que en eso se basó, en eso se basó mucho que en las últimas 24 horas, incluyendo también que hubo mucha, mucha... Se tocó el tema mucho en los medios, eso ayudó mucho. Pero que se hizo esa segunda campaña de que recuerde confirmar su correo electrónico. Y eso fue bien importante también. ¿Qué se supone que pase ahora? Bueno, tú mismo acabas de enviar anoche un... Pero dilo tú. No, no, no. Me parece muy válido. Bueno, hablo del tuit que envía esta noche. Sí, porque anoche, cuando ustedes, cuando usted envió el comunicado anunciando que a las 7.49 se... Se consiguieron las firmas. Se habían conseguido las 100.000 firmas. Yo escribí un correo electrónico a la portavoz hispana de la Casa Blanca. Este... La portavoz oficial de la Casa Blanca desde el punto, desde el lado hispano. Y ella... De hecho, lo voy a leer. Lo tengo por aquí. Ella se llama Gabriela... Choiquier. Choiquier. Gabriela Choiquier. Y me dijo, hola, por ahora sugiero que estés en contacto con el Departamento de Justicia que se ocupa de estos temas en este momento. Así que, hasta anoche, el asunto seguía bajo la jurisdicción del Departamento de Justicia Federal. Yo lo que entiendo, y quizás es el ingenuo en mí, pero yo entiendo que eso viene más por el periodo de clemencia que se hace en 2011 que lo tramita el Departamento de Justicia. Claro, claro. Me parece que la plataforma obliga a que haya una respuesta menos escueta que simplemente lo está trabajando Justicia. Porque, de hecho, Obama es como presidente ejecutivo y como ejecutivo tiene el poder y la capacidad de ofrecer un indulto sin pasar ningún trámite por Justicia. Sí, la plataforma lo que establece es que a las 100.000 firmas el presidente está obligado a reaccionar. Y vamos, aunque sea, a ofrecer una respuesta que nos diga por qué no. Por un lado o por el otro. Exacto, pero esperemos que haya un poquito más de sentido de justicia y de misericordia en el señor presidente y que Oscar esté en casa en estas navidades. ¿Hay alguna estrategia siguiente o por el momento de parte tuya es... De ese mismo grupito que mencioné, tenemos ya los tweets de lo que llamamos White House Staffers, que es gente que trabaja directamente con Obama. Y le vamos a estar enviando copias de la petición por tweet con los varios hashtags de Obama Free Oscar, Free Oscar López Rivera. Pero obviamente sabemos que tenemos que ser también más contundentes que eso. Y posiblemente es hacer un llamado a todo ese público, a todas esas voces, a todas esas figuras de renombre que se unieron a esta causa a través de esta petición. Porque sabemos que desde antes muchos y muchas ya estaban unidos. A que usen ahora la petición como ficha de presión. Y de que podamos, ¿verdad?, demostrar y dar evidencia de que esto es un movimiento que trasciende ideologías políticas. Que es algo que uno lo hace como causa humanitaria, de que hay una persona que lleva 35 años preso por poner su integridad física y libertad por su ideal. Que no le hizo daño a nadie. Eso yo creo que es reiterarlo tantas y tantas veces. Y que vale la pena unirse a esto y que vale la pena presionar. Y que si usted se deja llevar por el espíritu navideño y por la hermandad que nos une como puertorriqueños y puertorriqueñas, es algo por lo que vale la pena luchar. Las redes sociales han sido fundamentales en esta lucha. Sí, sí. Yo creo que en algún momento hay que sentarse a estudiar. No solamente ante esta coyuntura, sino ante muchas coyunturas políticas y sociales, lo que han sido las redes sociales. Que conste que sabemos que las redes sociales también pueden servir para comodidad y para quedarse sentado mientras uno hace las cosas. Que tampoco es que de eso solamente nos valgamos. Hay que hacer mucho más, hay que moverse mucho más allá. Héroes y heroínas son las personas que todos los domingos se levantaban y los medios quizás ni se enteraban a luchar por esta causa. O sea, pero yo creo que después, granito a granito y esfuerzo a esfuerzo es que se puede lograr cosas como esta. Bueno, José, seguiremos escuchando de ti. Muchas gracias. Rafael, es un placer estar aquí, un privilegio, de verdad. Y muchos saludos y muchas bendiciones a todos los radioescuchas. Era José Rodríguez Grizarry.